La futura reina de España se fue de vacaciones con el rey Felipe VI, Leticia Ortiz y la reina Sofía. El verano trae consigo una dosis anual de misterio, las vacaciones privadas de los reyes de España y de la princesa Leonor. Este año, el velo de secreto que rodea las escapadas estivales de Felipe VI, Leticia Ortiz y la futura reina de España ha sido, sin embargo, parcialmente levantado. A través de una filtración inesperada, se ha confirmado que los monarcas españoles se encuentran en una ubicación privilegiada del Peloponeso, en la lujosa mansión de los reyes Guillermo y Máxima de los Países. La tradición de mantener en secreto el destino vacacional de la familia real española se remonta a años atrás. Felipe y Leticia Ortiz han instaurado un ritual veraniego que sigue un patrón bien definido. Tras su estancia en Marivent, se embarcan en un viaje familiar de bajo perfil al que rara vez se le da cobertura pública. Este año, no obstante, las especulaciones han tomado un giro concreto al revelarse que la familia real española se encuentra disfrutando de la hospitalidad de la familia real holandesa en su exuberante retiro gris. La mansión en cuestión es un paraíso mediterráneo, caracterizado por sus amplias piscinas, extensos terrenos y un puerto privado, ideal para una escapada privada. Este enclave de lujo no solo ofrece una vista espectacular del mar Egeo, sino también una completa privacidad, alejando a los monarcas de las miradas indiscretas y del frenesí de los paparazzi. La presencia de la reina Sofía, madre de Felipe, añade un toque especial a este retiro estival. Dado su origen griego y su estrecha relación con el destino, el viaje de la princesa Leonor junto a sus padres a Grecia no es meramente una escapada idílica. También refleja la profundidad de los lazos diplomáticos y personales entre las casas reales europeas. Guillermo y Máxima han extendido esta invitación como un gesto de agradecimiento por la protección brindada a la princesa Amalia durante un período crítico.